¡Gracias! No, no, no. No, no. Quédate. Quédate tranquilo. No le pasa nada. Ahora hay que declarar una cosa. De los dos hermanos, el más putito es este. Mi amor. ¡Gracias! ¡SUSCRIBETE! 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 Señor, Irse. Señor, Irse. ¡Ey, señor Nilsen! ¿Qué pasó? Ay, Antonia, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señor Nilsen? ¿Está bien? Bien, ¿cómo estás? ¿Eh? ¿Qué me pasó? ¿Se desmayó, señor Nilsen? No, no, yo no me desmayo. Sí, señor. No, a mí no me pasa eso. Sí, señor, lo vimos todos, señor. No, no sé qué fue. ¿Así me caí de golpe? Y se cayó, sí, sí. No tiene buen color, ¿eh? ¿Usted se hizo algún análisis, algo, algún estudio? Debe ser el azúcar que me bajó. Puede ser, puede ser, puede ser. ¿Te voy a pedir un favor, Antonia? Sí, señor. Lo que acaba de pasar. Sí. Lo que veo. Sí. Sin palabras, señor. Quédese tranquilo. Ah, sí. ¿Mi hermano? Perdón. ¿Cómo su hermano? A mí me pegaron un balazo. Sí, pobrecito. Pobre esta criatura, señor. Por favor. Hermano, para. Ven, ven. Sergio. Ven. Sergio. ¿Son hermanos todos? Sí. ¿Sí? Sí, la familia. La familia es de los peores. Sí, veo. Sí. Hola, Flor. Sí, Gabriel, hola. Haceme un favor. Mandame una ambulancia a la casa de Axel. Escúchame, pedí dos, miserable. Si te sale lo mismo. Te sale lo mismo. Un segundo. ¿Para qué dos? Yo no pienso compartir mi ambulancia con este tipo, ¿eh? Jamás pensé. Vos... Sí, Flor. Sí. Confirmalo. Una sola ambulancia. Gracias. Antonia, hace un favor. Cargalo. Sí, señor. Axel y lleváselo. Ok, señor. Que lo revise, no sé, a un lugar. Yo me encargo de mi hermano. No tenés tacto, ¿eh? De tacto, tomate. Venga, venga. Sentís en realidad que la energía que vos pones para ir para adelante es lo que te lleva. Y en un momento específico, cuando estás entregando de vos, no parada como una vaca de la rural, ahí en ese momento necesitas hacer el giro. Haceme el giro. Es un minuto que estamos usando el palier. Necesitas ayuda, te ayudo. Eh... No, no, no. No. No, no. Adentro. Adentro. Camino adentro. Adentro. ¿Qué es eso? ¿Estás loco? ¿Por qué no me esperaste? ¿Qué hiciste? No, ya está, ya está. ¿Sí? Estoy acostumbrado, sí. ¿Te duele? No, me hace cosquilla, nada más que me esté riendo. Sí. Bueno, todo bien. Sí. ¿Y no sabés si tardará mucho, Nilsen? Eh... Tardar va a tardar. ¿Sí? Digo, si tomamos en cuenta que al hermano le tienen que sacar el balazo que le pegaste, y después lo tienen que llevar al loquero... ¿Al loquero? Sí. Ah, loquero. No sabía nada. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué onda? Ah... No, es medio largo. Es una historia un poco larga. Sí, está bien. Y ahora décime... ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Con qué? Digo, de noche estabas con el jefe. Ah, sí. ¿Vas a estar un poco... como rápido? Sí, sí. ¿Eh? Es que no sé qué estás pensando. ¿Vos decís que estás quemando de tapas? No, no, no. No, no es lo que estás pensando. No. Tenía un apuro de dinero. Necesitaba un adelanto. ¿Te dio? Estaba a punto de darme hasta que pasó todo esto. Tengo algunos quilombos, ¿viste? Me tuve que ir de mi casa. Problemas con mi marido. Tengo que buscar, aunque sea una pensión. Pero... Todo bien. Bueno, escúchame. Yo... Yo... Yo algo... Algo de plata tengo, ¿sí? Sí. 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 Yo te doy. ¿Me platarías? Imagínate. Sí. Imagínate. A ver. A ver. A ver. Eso. Eso me alcanza y me sobra. Gracias, Axel. La verdad que me parece que nos vamos a llevar bárbaro vos y yo. Gracias, querido. Cualquier cosa... Bueno, te comunicas conmigo o algo. Y avisale a Nielsen que... Estuve por acá. Voy a conseguir un hotel y nos vemos. Mañana cuando me dé la plata te la devuelvo. Cuídate, ¿eh? Dale. Qué bueno. Hay un cosito negro. Tíralo por ahí al costado. Ah, ahí está. Chao. A un hotel 5 de 3, ya va con la plata que te di. Cha, cha, cha. I'm on it. Get on it. The trips are on fire. You know I need it much closer. I'm treading just a little more. Step on it. Electronic. The trips are on fire. I'm much deeper. Asleeper. We're waiting for the final trip. Come on it. Get on it. I'm calvin' fuel. Let up all my need it. Life potions. These drugs are just an error. Come on it. Electronic. Apollophonic. Rusted to the mortars. On fire. Messiah for the animals. ¡Ah! Uy. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿No va a estar? Tranquilo. ¿Te ayudo? No, 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 no. ¿Te curaron bien? Sí, me curaron. O sea, me pegaron al tiro acá y salió por atrás. Sí, es lo que te dije yo. ¿Te acordás? Sí, cuando te desmayaste. No, no me desmayes. Me bajó el azúcar, que es distinto. Sí, claro. Bueno, ¿todo bien? No, perfecto. Si querés pasar una noche más acá y después te vas, ¿eh? Sí, me encantaría. ¿Eh? Me encantaría irme a mi casa, ¿decís? Sí, me encantaría. Pero me echaron. Bueno, sabía. Me echaron. ¿Por qué te echaron? Porque no me toques. No me toques. No me toques. El ruido molesto, el disparo, ¿viste? Al consorcio no le cayó muy bien. Imagínate. Pero, ojo, le podés hacer un juicio. El tipo no te puede echar a su ponencia. ¡No, la muchera, hola! Ok, está bien. Bueno, si querés pasar una noche acá y... Sí, te sentí culpable. Decímelo de verdad. Tenés ojos de sentirme culpable. Yo me sentiría culpable. ¿Culpable de por qué? ¿De qué estás hablando? En tu lugar. ¿Por qué? Si mi hermano te pegó un tiro. No, pero fue un accidente. Yo diría, pucha, es familia mía. No, pero estamos trabajando. Eran entonces... Si me lo pegaba acá... Pero no te lo pegó acá. No, bueno, pero... Ok, no, pero... ¿Te querés quedar? Quédate. Y si no, andate. Ayúdate. No, no, pero no me cortes. No me... ¡Apa! Vení, vení que te ayude. ¡Apa! Vení que te ayude. No me toques. No, no, vení, vení, vení que es peor. ¡Por Dios, no me toques! ¡Me ayúdose, quiero ayudar! No me gusta que me ayude. Bueno, ok, hacelo solo. No es un... No, es que... Solo duro, ¿eh? Me quiero mover por mis propios medios. Ok, ya está. Tranquilizate, por favor. Si yo me muevo por mis propios medios, más rápido me voy de acá, más rápido te soluciono la vida. No, no, para, tranquilízate. Yo no te estoy echando. Te lo acabo de decir. Yo no te estoy diciendo que me estás echando. Te estoy diciendo que somos diferentes. Marquemos la diferencia. ¿En qué sentido somos diferentes vos y yo? Somos muy diferentes. Somos muy diferentes. Yo soy un despelote, vos sos ordenado. Vos usás pañuelos en el cuello. Yo no, no los entiendo. ¿Para qué te pones un pañuelo en el cuello? No lo entiendo. Este chico tuve una operación. No te vas a ficar de vida. Tuve cosas. No, 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 ok. ¿Te querés quedar? Quédate. Pero no te rompan más los huevos. ¡Clarito! ¡Epa! ¿Aquí está? ¿Cómo le va? ¿Bien? Aquí tiene, gracias. Muy buen trabajo. Gracias, doctor. Le agradezco que haya venido a verme, ¿eh? De verdad. No, no tiene nada que agradecer. Yo soy fiscal y mi función es investigada. Sí, claro. Pero estamos hablando de Roma y con delincuentes así. La lógica deja de ser lógica. Todos lo cubren. El político, la policía, todos. Todos. Le aseguro que yo no formo parte de eso. Claro. Ya lo sé, por eso estoy acá. Bueno, voy a tener que ir a trabajar. Sí, yo también. Ah, eh, discúlpeme. Durante el día tal vez tenga que ubicarla y necesitaría saber su dirección. Ah, yo estoy en Pichincha 376. Voy a estar un rato. Mucho no, porque me voy a mudar. Pero en cuanto me mude le doy la dirección. Ok, ok. No hace falta que le diga que esto es un caso serio y peligroso, ¿no? Le pido discreción, por favor. Claro, doctor. Y le agradezco. Usted y yo somos los únicos que conocemos este informe. Ok. Un placer. Un placer. Antonia. ¿Qué sabes, Antonia? Es una bomba. Es una bomba. Es rapidísima. ¿Cómo rapidísima? No me dejó pasar la puerta, se me tiró encima. ¿Estás hablando serio? No quería besar el cuello, se digo, pero ¿para qué querés? Es que la mina se... ¿Qué estás queriendo? ¿Qué estás queriendo? ¿Te puso mal? ¿Eh? ¿Te pones mal? ¿Te gusta Antonia? ¿Te gusta Antonia? ¿Eh? Oye, me estoy pidiendo. Gaby, gusta Antonia. Gaby, gusta Antonia. Eh, Gaby, gusta Antonia. Está bien, está bien. ¿Ya está? No me rompás los huevos. ¿A dónde fue Antonia? A una pensión. ¿Te lo digo? No, no te entiendo. Escuchá, escuchá. Estás mal con el marido. Es una información que te estoy tirando. No está mal. ¿Te gustó? No sé si me gustó. ¿Te gustó? ¿Se te voy a pedir un favor? Sí. Esto va en serio. Yo. Yo soy un tipo muy reservado. Vos no. Entonces, el chusmerío, barato, no me va. ¿Ok? Está bien. Ah, no, sos un boludo. Está bien, ¿eh? Está bien. Qué pendejo. Buen día, Flor. Buen día, señor. ¿Nicen durmió bien? Sí. ¿Vos? Sí. ¿Qué pasa? Hablaba, Flor. No entendía. Y una mujer que lo espera en su oficina, señor. ¿Qué? ¿Una clienta? No, no sé. Preguntó por usted y se mandó. Ajá. ¿Y cómo es? Rara. ¿Qué significa rara? Rara, rara. 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 A ver, te doy una pregunta. ¿Una mujer rara entra a mi oficina y vos no la parás? No, no, no es que no la paré. La paré. La quise parar. Ajá. Pero ella me dio un poquitito de miedo porque es una bruja. ¿Cómo una bruja? Yo me encargo. ¿Antonía dónde está? Antonía llamó. Que llega más tarde porque tiene que hacer unos trámites. Primer día, arrancamos mal. ¿Te pido un favor, Flor? Sí. Los comentarios. Sí. Sin comentarios. Sí. ¿Ok? Cierro ahí. Si Flor te dice que es carnaval, aprieta el pomo, Nielsen. Discúlpeme, señora, pero tengo una agenda muy cargada. Miente. ¿Perdón? Que miente, ¿eh? ¿Cómo le va? Mirna. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bien, muy bien. Soy Gabriel Nielsen. Ajá. Mucho gusto. ¿Y usted es? Y tarotista. Ah, tarotista. Ah, que viene a ofrecerme sus servicios. No, no. Escúchame una cosita. Yo le dije que era tarotista. Ahora, imagínense, ¿qué clase de tarotista sería yo si le vengo a ofrecer mis servicios a alguien que se ve que perfectamente no me los puede pagar? No sé de qué me habla. Muchas deudas, ¿eh? Muchísimas, muchísimas. Y muy poquitos clientes. ¿Qué pasó? ¿Qué necesita? Contratar sus servicios porque puedo pagárselos. Generalmente, antes de aceptar un trabajo, yo hago una pequeña evaluación. Ajá. Así que sí me disculpa. Pero este lo va a aceptar. El gato Uribe sale mañana de la cárcel y me va a liquidar. Y tiene una semanita para salvar mi vida. ¿Quién es el gato Uribe? El gato Uribe es un ex cliente mío que, bueno, que contrataba mis servicios para saber cómo le iba a ir en los trabajos que iba a hacer, ¿no? Cuáles eran las posibilidades de éxito. ¿Y qué tipo de trabajo está hablando? Bueno, salideras, asalto de bancos, piratas del asfalto. Ah, ah, o sea, usted le da toda esa información y este hombre está en llamas, lo quiere matar. Claro. Recibe amenazas. Rico usted, ¿eh? Me gusta. Muchas gracias. Sí, sí, es como ingenuo, casi pelotudo le diría, ¿no? Porque, figúrese que el gato Uribe a mí me pagaba muchísimo dinero justamente para evitar caer en cara. ¿Se da cuenta? Ajá. Y tiene una condena de seis años, ¿eh? ¿Usted cree que yo voy a estar sentadita esperando que me amenáceme? Ajá, sí, no, yo lo que pienso, señor, en lo tema mal, usted necesita un psiquiatra. Así que, si me disculpa, hasta luego. Muchas gracias. Ah, pero cuántas deudas, nene. ¿Eh? Muchas deudas. Muchas, muchas. Y el hermano, este hermano que está internado. Y que usted quiere tanto, ¿por qué? Sí, pero, y, claro, y además todo el prestigio, ¿no? Todo el prestigio que ha ganado todo este tiempo, acá, esto, 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 esto. Ah, se cae, se cae, se desmorona, y además cartas, cartas, pero muchísimas cartas, ¿no? Y además, fíjate que todas las cartas dicen absolutamente lo mismo, ¿no? Y son malas noticias. A ver, mirá, una semana, una semana, pensalo, y cualquier cosa me llamás, ¿sí? Sí, cartas, muchas, muchas, una angustia. Chau. Mauro, soy yo. Necesito que me averigües un par de datos. Urgente. A ti, mujer. Hola. 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 ¿Pasó algo? ¿Está todo bien? Sí, no, se me, se me, se me complicó un poco con, con, con la invalidez todavía. No estoy muy acostumbrada. Esperá, esperá que yo te alcanzo. Ay, gracias. No, nada. Este, en realidad, bueno, vine por el perrito, porque estaba ahí pobre, desesperado por entrar estufos, ¿no? ¿Eh? No. Sí. No, 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 no. ¿Sabés qué? Vos tenés cara de ser como yo, así con los perros que te encantan. Ah, sí. ¿No es así o no? Sí, sí, no, no son mis, son, sí. Yo no sé, dije no, porque estaba, estaba, estaba así, dámelo. Ay, toma, ¿lo extrañás? No, no sé lo que lo extraño. Qué lindo. Hola, mamita. Hola. Hola. Ay, cómo te quiere, qué lindo. Hola. 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 Qué lindo. Me llamo Axel. Ah, eh, Vicky. Ah. ¿Qué tal? Te invitaría a tomar algo, pero estoy como, como complicado. No estoy complicado con el licuado, no te preocupes, lo dejamos por otro día. Dale. Dale. Que sea rápido. Ah, bueno. Eh, bueno, cualquier cosa que necesites estoy acá enfrente en el B, con las chicas. Ah, sí, sí. Dale, dale. Dale. Bueno, te mejores. Gracias. Chao. Chao, bebé. Chao. Ah, bueno. Pon el mano libre. Tomable. Roma. ¿Quién habla? Gorosito. Gorosito. ¿Cómo anda todo? Más o menos. Hoy tuve visitas. Una minita, de tono. No sé si la conocés. Antonia se llama. Antonia López. Sí. Bueno, quería hablar de vos. Y habló. ¿Cuánto sabe? Mucho. ¿Ruebas? Trajo copias. Las originales están con ella. Decime dónde para. Señor, antes de irse, un poquito de cafeína. Sí. No viene mal, lo coloca allá arriba. Sí, ok. Perdón, disculpenme la hora. ¿Qué tal? ¿En buen día? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Flor, por favor. Perdón. Ahora, no te preocupes. Sí. ¿Qué tal, señor Nielsen? ¿Cómo le va? Te quiero pedir mil disculpas por lo de anoche. Ah, no, señor. Le quiero pedir disculpas. Yo no sabía que era su hermano. No, es un problema. ¿Qué problemón? Discúlpeme. ¿El lugar para dormir? ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien. ¿Necesitas plata? Sí, señor. Sí. Sí, cómo no. Sí. Es un adelanto, en realidad. No, no, por favor. Cuando pueda yo... Sí, te alcanza con un... Sí, 120 me parece perfecto. No, pero yo qué... ¿Qué tenemos que hacer? No, nada. Sí. Vení conmigo. Sí. Señor. Sí. Trajeron esto hace un ratito. ¿Qué es? Una caja. No, ya sé que es una caja. No, no, que cartas tienen, me parece. ¿Carta qué? Si no es fin de año, ¿por qué cartas? Cartas documentos, señor. A ver si avivamos un poco, descartamos todo. ¿Me mandaron mis empleados cartas documentos? ¿A mí? ¿Te pedí mi vida? Ok, este... Dámela, dámela, dámela. Anda, a tal limpiar lo que quieras, por favor. Acompáñame, vení conmigo. ¿A dónde vamos, señor? Qué mala suerte. Sí, sabíamos que esa mina nos iba a traer problemas. No hablo de eso. ¿No? ¿Viste el tipo que vende los cuernitos de la suerte en la vereda de enfrente? ¿El enano? La pelotita le dio justo en la frente. Hay que hacer algo. Bueno, si quiere, bajo y veo, se lo derivaron a algún hospital. No hablo de el enano, hablo de la mina. Ah, un tiro en la frente y a otra cosa, ¿eh? Pero yo se lo pega. Bueno, yo no tengo problema. No, tenemos que tercerizar. A ver si pasa algo y quedamos pegados. ¿El gato Uribe? ¿Cómo me ayudás, José? El gato está preso. No, no, sale mañana. Bueno, me lo dijo el hermano que... Hacemos terapia de grupo juntos. Ocupate. Y revisá la casa de la mina. Por ahí tenemos suerte y encontrás algo. Esperá. Decíle al gato que quiero que sufra. Que sufra mucho. Tu, pa' mí. ¡Venga! Oye, tú, eres pa' mí. Disculpa si no te lo advertí. Anoche tuve un sueño con vos. Yo quisiera este milagro hoy. De que tú también, negra, sientas que yo soy pa' ti. Antonia, por favor, me ayudarte con esto. Señor. Ay, sí, señor. ¿Cómo no? ¿Sabés qué, Antonia? Sí, señor. El cinturón. ¿Qué tiene? No, el tuyo no, el cinturón. Que te pongas el cinturón. Ah. No, porque voy a prender el auto y empieza a sonar. Ok, señor. Sí. Ahí está. A ver, que tira un poquito de ahí. Lo único. Sí, no, yo te ayudo. Ahí está. Gracias, señor. Bueno, por favor, ¿podés? Sí, gracias. No, 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 no. No, no, por favor. No, 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 no. Lo saco, lo saco ya. Rafael. No, señor, no lo conoces. Se lo presté a metido al auto y se ve que puso esta grasada. Pero lo saco ya. Está bueno, está bueno. Me gusta, Rafael, ¿eh? Bueno, te voy a presentar a mi tía. No, gracias, señor. No tengo intención de conocer a nadie por mucho tiempo. ¿Tan mal? ¿Te fue con los hombres? Sin preguntas, señor. Qué bueno. ¿Por qué te reprimes? Dígame un poco, estoy a bomber. Mira, mira. Acero para los buques. Ay, no te puedo creer. Ay, ¿siempre sos tan despistado? No, 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 no. Qué mal paro soy. No, no, no te puedo creer. No te puedo creer. No tengo perdón de Dios. Bueno, 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 quedate tranquilo. Gracias a Dios, justamente, que no pasó nada. Sí, gracias a Dios. Dame la pelota. Tomá, tomá. No, perdón. No, 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 son las pastillas que estoy tomando. Son las pelotas. Pelotas, se llama. Qué lindo. Sí. No, ¿sabés lo que pasó? ¿Qué pasó? Yo estaba viniendo para acá. Sí. Ay, cómo te quiere. Ay, sí. Y justo estaban, viste, los que bañan, los que bañan a los perros y decían, ¿dónde está el papá de pelota? ¿No lo encontraban al papá? Entonces yo de repente cruzo, lo veo a pelota, me ve y pone unos ojitos de, llévame con mi papá. Ah, no, sí, cuando ponen esa cara de... Te morís. Te como, te como, te loco. Ay, qué lindo. ¿Cómo? Esa bombita se va a caer en cualquier momento. Escuchame, ¿sabés qué? No sé cómo agradecerte lo que hiciste. 30 pesos. ¿Por qué? No, que 30 pesos me salió el lavado de pelota, lo pagué yo al final. Ah, sí, pelota. No, por pelota, la vida. Tengo 50. Bueno, no te preocupes, después arreglamos. Sí, sí, escúchame. Pero bueno. ¿Querés...? No, nada, no, 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 no te preocupes, los dejo solos, tranquilos, no molesto más. No, 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 por favor venime a molestarla, a veces que quieras. Cuidado, ¿eh? ¿Qué pasó? Tengo novio. ¿Ah, sí? ¿Yo no? Yo sí. No soy sedoso, ¿eh? Pero él sí. Y mide como 1,95 y es por tacho, ven y juega al rugby. Ah, y yo tengo un primo que tiene una escopeta y te mata a vos y a toda tu familia. ¿Y? ¿Y? ¿En serio? No, es una joda. ¡Vos no! ¡Vos no! Y des lo del primo. ¡Ay, yo! ¿Qué esperamos? Que se ponga en rojo. No entiendo. ¿Para qué? Para que venga Mauro. ¿Quién es Mauro? No, ya vas a entender, no hagas tantas preguntas. Pero... Perdóname, ¿vos estás viviendo en un hotel? Sí. ¿Qué, tu marido se quedó con la casa? Sin preguntas, señor Nilsson. No está bien que estoy, generalmente la mujer se queda con la casa, por eso te lo digo. Somos un matrimonio así, especial. ¿Estás triste? No. No, ¿por qué? No, nada, tranquilízate, no pasó nada, no pasó nada. Qué ratas, hijo, que son, ¿eh? Dos moneditas chiquitas. Si viene Debbie Copperfield volando, ¿qué pasa? ¿Qué le tiran? ¿Patacón en Serie B? Antonia López. ¿Qué tal? Ah, ah, es Antonia. Perdón, ¿nos conocemos? Eh, sí, yo, sí. No te tenía escaneada, pero ahora sí. Perdón, ¿usted me mandó a datear a mí? No, qué feo la palabra datear. Ajá. Usted trabaja para mí, ¿no? Ajá. Yo tengo que averiguar quién viene a mi empresa. No es personal, es mi trabajo. Ah, ok, entiendo. ¿Y qué averiguó de mí? ¿Qué sabe? Que sos desconfiado. Tranquila, ahora. ¿Qué pasa? ¿Lo conoces? Sí, es mi marido. Mi ex marido, en realidad. Permiso. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás siguiendo? Estás loca. Pasaba y te vi y bajé. Ah, mirá qué casualidad. ¿Me vas a dejar por él? ¿Por qué? Es mi jefe, Juan. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estoy? ¿Con qué? ¿Cómo con qué? ¿Cómo estás vos? Bien, bien, bien. Bien. Sí, bien. ¿Dónde estás parando? En una pensión. ¿Qué averiguaste? Ah, sí. El gato Uribe existe. Está en devoto. Sale mañana a la mañana a primera hora. ¿Y la loca esa, la astróloga? ¿Qué onda? Bueno, yo no le diría loca, ¿eh? No la subestimaría tanto. Mirá que Mirna es re grosa. ¿Qué, trabaja para el gato? ¿Es eso? Trabaja para el gato, trabajó para el gato y también trabajó para media docena de tipos más pesados. Yo no puedo creer que este país trabaja para los chorros. Yo no, es una cosa increíble. Bueno, tomá. Ah, Blunda. Gracias. Un consejo. Este va sin cargo. Si el gato se la tiene jurada, se la va a dar. No te metas. El tipo es un poco guay. Mis acreedores también. Dale, bajá. Yo estuve pensando. Voy a cambiar algunas cosas. ¿Algunas cosas? Sí. ¿Algunas cosas? Dale, vamos. Tenés que cambiar muchas cosas. Juan, yo no puedo estar al lado de alguien que no me respeta. ¿Qué hace cualquiera? No es cualquiera. ¿Cómo no? Yo estoy buscando una vida mejor. ¿Una vida mejor? ¿Otra vez, Juan? ¿Una vida mejor? ¿En serio? ¿Me lo estás diciendo? Podrías haber tenido una vida mejor. Te sacaron el título de abogado. No hiciste nada. Y ahora están manejando un taxi. Dejáte de joder. Sí, es cierto eso. ¿Por qué me lo sacaron? Porque los amigos de tu viejo me hicieron una camada. ¿Ok? Entonces, no empecemos... No, no, no. Por favor, Juan. Estamos en la calle y estoy laburando. Déjame en paz. Por favor. Después no te arrepientas, ¿eh? Juan. Ay, señor Luis. No, por favor. ¿Todo bien? ¿Algún problema? Sin pregunta, señor. Por favor. Solo sé que sucedió Mientras estás lejos Espero siempre aquí Que lo nuestro vuelva a ser Porque pude comprender Que eres el amor de mi vida